Hola, esto es Medellín Conecta TV, el espacio de la Alcaldía de Medellín para que conozcas las últimas noticias de la ciudad y las historias que nos apasionan. Bienvenidos. Medellín es una ciudad diversa, por eso la Administración Municipal apoya los actos simbólicos de colectivos y organizaciones LGBTIQ+, pero sobre todo promueve el respeto por la vida y la diferencia. En Medellín el arco iris también se ve en las noches. Y todo porque el Edificio Inteligente de EPM, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia iluminaron sus fachadas con los colores de la diversidad que se extendieron hasta el Puente de la Cuatro Sur, el de la Madre Laura y Parques del Río. Este símbolo es un símbolo para representarlos a ellos, a ellas y que se sientan tranquilos que en esta Alcaldía vamos a estar luchando por sus derechos y vamos a estar, cuando sea necesario, persiguiendo a los victimarios, pero más importante, haciendo cultura. Con la instalación de banderas LGBTIQ+, campañas en redes sociales, charlas e intervención de siete cruces peatonales, en Medellín se siente la diversidad. Desde la Alcaldía estamos comprometidos con acciones afirmativas que nos permitan celebrar la diversidad y no solo celebrar la diversidad desde las luchas LGBTIQ+, sino también la diversidad del espacio público. Estas acciones se fortalecerán con el proyecto Medellín cuida la diversidad sexual y la identidad de género contemplado en el Plan de Desarrollo. Creemos que las herramientas que hoy nos deja planteados este Plan de Desarrollo nos permitirán hacer realidad muchas de las acciones del Plan Estratégico que se viene construyendo y desarrollando en la ciudad para beneficio de la población LGBTIQ. Álvaro León Monsalve, a quien cariñosamente se le conoce como La Abuela, se convirtió en uno de los activistas más destacados de toda Antioquia. Soy un hombre de 61 años de vida y el porqué de la abuela es que hemos ayudado a generar procesos por el respeto hacia las diversidades sexuales. Iniciamos con la primera ONG legalmente constituida en el país y terminamos felizmente con un hecho o un hito para la ciudad que es la política pública para la población diversa. Yo puedo decir que mi primera ganancia es de yo aceptarme y de yo ser feliz como con quien soy y que puedo amar a otro hombre. Cuando nosotros logremos avanzar en que esta ciudad sea respetuoso, creo que podemos decir hemos ganado. En Medellín Conecta TV, otros hechos importantes de la semana. Sacando tarjeta verde o roja a quienes usan de manera correcta o incorrecta el tapabocas, la Alcaldía de Medellín refuerza la importancia del autocuidado por las calles de la ciudad. Esta es una de las acciones de la estrategia Yo Cuido a Medellín. Durante cinco días la ciudadanía bailó tango desde casa, gracias a la decimocuarta versión del Festival Internacional de Tango con la participación de 250 artistas entre bailarines, músicos y cantantes. La programación se disfrutó por primera vez en su totalidad en Telemedellín y a través de las redes sociales. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.